¿Qué es el barrio de los manantiales? Justo en el barrio de los manantiales, teníamos indicios por las observaciones que venimos haciendo de cómo están confluyendo las bacterias en esa zona, más algunos comentarios de algunos vecinos. Nos hicimos presentes en esa cuadra y por medio de una máquina, una retro, procedimos a cavar un pozo de 1,50 m de profundidad por 60 de gancho, en donde teníamos entendido que usaría un caño que desembocaría en el río y que llevaba líquidos cloacales directamente al río. De algunos vecinos, como siempre, sin mediar las consecuencias que se producen en el agua, siguen volcando líquidos cloacales. Después de una hora de trabajo, vimos con un caño de 60 centímetros de diámetro que traía líquidos cloacales, empezó a vertir el líquido ahí, nos llenó el pozo. Bueno, constatado eso, procedimos con un camión atmosférico a absorberlo. Y a clausurar ese caño con cementos y con materiales para que eso no llegue más al lago. Así que bueno, un caño menos que va a seguir contaminando, es un trabajo arduo, difícil. Los vecinos siguen sin interesarles las consecuencias que se producen en el lago. Así que bueno, por suerte, resultado positivo y seguiremos avanzando. ¿Probe, saben si es una situación de hace muchos años? Eso debe ser de muchos años porque el caño que estaba ahí era un caño de hierro de 60 centímetros. Es un caño muy antiguo aparentemente, o sea que es un sistema que ya venía de hace mucho, mucho tiempo, que ha dado más de 30 años, por lo que decían los chicos los entendidos de eso. Si a eso le sumamos en lo del día 26, en hora de la mañana, nosotros somos avisados por la gente de la Cámara de Seguridad que teníamos un volcamiento importante de líquidos cloacales acá en la zona del puente Uruguay, justo al frente del Club Los Gigantes. Se personó gente de la Secretaría, la patrulla del lago que tenemos nosotros, y observaron que gente de la cooperativa estaba haciendo un trabajo en una cámara que ha estado destruida, pero en vez de hacerlo con los medios mexicanos que necesitan, o sea, un cambio atmosférico, lo estaban haciendo con un simple canito, y todo el volcamiento, la obstrucción que tenía esa, todos esos líquidos iban inmediatamente al lago. Una gran contaminación que ya los vecinos venían observando desde hacía una hora, y por eso también habían hecho denuncias. Bueno, después de una gran discusión con la gente de la cooperativa, después de una hora trajeron un cambio atmosférico, procedieron a absorber todos esos líquidos que estaban volcando al lago, y aparentemente, aparentemente, solucionó el problema. Pero bueno, fueron dos horas de volcamientos continuos de líquidos cloacales y de contaminación directa al lago. Estos dos hechos van a ser denunciados ante la justicia porque, bueno, estamos infringiendo nuevamente la ley, estamos contaminando el medio ambiente, así que en la semana venidera van a ser llevados a la justicia. López, volviendo al caño de los manantiales, ¿se pudo detectar de dónde proviene o de qué zona puntualmente? No, desgraciadamente no, porque cruza la calle. Ahí el trabajo que se tenía que haber hecho, si tenemos los medios, es romper toda la calle, romper el pavimento y seguirlo. Ya no era tarea nuestra, lo de ayer, de la secretaría. Después que la justicia, después que ya hemos hecho la justicia, la justicia deberá ver si quiere que realmente se rompa todo eso y se siga el recorrido del caño para ver dónde surge. Pero esto yo creo que de forma inmediata lo vamos a poder saber porque las casas que estaban vertiendo líquido ahí tendrán que conectarse al sistema de cloacas y en los próximos días, bueno, esa obstrucción les va a producir problemas a ellos y tendrán que venir a pedir autorización, bueno, y ahí también va a ser un inicio para demostrar quién estaban conectados a ese caño.